Bienvenidos a un nuevo podcast, lo más cercano. Hoy tenemos a una persona increíble, una persona única, un icono del rap, un en sí. Una persona que desde el minuto uno hasta ahora de su carrera se ha mantenido puro. Una persona que no se ha vendido, una persona con un buen criterio, una persona inigualable. Una persona con la que he aprendido en la entrevista mucho. Quizás después de haber dicho todo lo anterior, sabéis de quién estoy hablando, ¿no? Con nosotros tenemos al sicario. Un placer tenerte aquí, la verdad que para mí ha sido un referente, sigue siéndolo y escucho mucho rap. Ya te he dicho el poquito tiempo que estuvimos hablando de que escucho mucho rap de los 90 y sobre todo de Estados Unidos, básicamente. Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Quiero algo sencillo, algo bueno. Vamos a sacar de aquí algo bueno. No quiero ser típico entrevistador de trabajo, la verdad. Y entonces... Te lo agradezco. No, muy bien. ¿Estás bien, no? ¿Estás ready? Gracias a Dios, sí. Bueno, mira, la primera pregunta, pues que me parece bastante interesante. ¿Miguel Ángel Soler y el sicario es la misma persona? Sí. Sí. Lo que pasa es que yo cuando explico en mis canciones, que también lo he explicado, que es un producto de Miguel Ángel Soler, al venir de mí, forma parte de mí. ¿Sabes? Entonces yo reconozco que en mi época, en una época anterior lejana ya, me vine a confundir un poco. Entonces, pero bueno, todo eso está superado. Yo descubrí cuando yo era pequeñito, porque yo soy aficionado al arte desde pequeñito, descubrí una cosa de los actores antiguos, que es el método Stanislavski, que se llama. Los actores del método, los cuales, que también se sigue practicando, mucho menos ya, naturalmente, pero hay actores que sí que lo siguen haciendo de meterse en el personaje, de rumiarlo, de desprenderte de ti para el personaje, entregarlo todo. Y por ahí me salió el tiro por la culata, ¿no? Durante la temporada, pero todo bien, todo bien. Claro, te lo pregunto porque hay muchos artistas que digamos que como que tiene su personaje encima del escenario y luego bajo del escenario es otra persona. Sí, sí. Mira, eso es una buena cosa lo que está diciendo. ¿Sabes por qué? Porque cuando se habla de ciertas cosas en las canciones, seguro que hay personas que no viven esas cosas y seguro que hay personas que se lo están inventando. Yo no. Yo no. Yo sí te digo, te voy a meter un tío, búscate un chaleco antibalas porque te voy a pegar un tío, te lo pego, ¿eh? Te lo pego, ¿eh? Y si te lo pego yo, te lo va a pegar otro. Entonces, ¿me explico lo que te quiero decir con esto? Sí, sí. Las canciones, las canciones que se van haciendo, se pueden maquillar, o como a mí me gusta hacer mucho, con metáforas, con hipérboles, con ya sabes, con estos recursos estilísticos que hay. Claro. Pero después tiene una carga de realidad muy grande. ¿Estamos? Claro, por eso quería saber básicamente pues la diferencia que hay, ¿no? Si totalmente, pues como te he dicho, es un personaje o eres tú mismo, ¿sabes? Soy yo mismo, soy yo mismo, ¿por qué? Porque como te he dicho antes, Rubén, el personaje lo he creado yo. Entonces vamos a decir que como todo el mundo tiene su Jekyll y Hyde también, o todo el mundo tiene su lado oscuro, o todo el mundo tiene sus malas pulgas, como la puedes tener tú, como la puedes tener todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que todo el mundo tiene un sicario dentro y eso es lo que estoy haciendo continuamente en las canciones, denunciar la maldad del hombre. Eso es lo que hago en mis canciones. Perfecto, tío. Guay, 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 guay. Vale, te quería preguntar otra cosilla. Seguramente ya te lo hayan preguntado. Una cosa, perdón, inciso. Estas preguntas no me las han hecho nunca. Entonces te lo agradezco porque es una buena forma, ¿sabes? De que se me conozca un poco mejor el que quiera conocerme un poco mejor. Claro. Pero si se me pregunta siempre lo mismo, como te dije ya en su momento, oye Rubén, si me vas a hacer una entrevista, curratelo, tío, por favor. Claro, a mí me parece una pregunta, digamos, parece tonte y a la vez parece una pregunta muy curiosa. Claro, si la persona tiene esa capacidad de responderla bien, es una pregunta muy buena, la verdad. Muy buena. Quiero preguntarte otra cosa que esto seguramente te lo hayan preguntado, pero claro, la audiencia que yo tengo a lo mejor no te conoce de esa forma o no ha visto el podcast con el que te ha entrevistado y tal. Y es algo rapidito y sencillo también para dar un repaso, ¿vale? Cuando tú escribes tus canciones, ¿en qué te inspiras? O sea, ¿tienes algún estado anímico que dices ahora es el momento, estoy enfadado o estoy contento, tengo que escribir? Porque estoy en este estado anímico que me hace que tenga que escribir. Como decía Picasso, no es que es un artista que a mí me guste mucho, la verdad, me parece una mierda de artista, pero un trabajador muy grande. Un trabajador muy, muy grande, muy grande Picasso. Trabajando siempre continuamente. Eso es lo que admiro yo de la obra de Picasso, no mucho más. Entonces, te quiero decir con esto, ¿sabes? Que él decía, la inspiración te llega trabajando. Yo no voy a esperar. Yo me levanto todos los días a las seis de la mañana, ¿no? A las once y media de la noche estoy roncando ya con los angelitos. Pero desde que me levanto hasta que me acuesto, no paro de trabajar, no paro, no paro, ¿eh? No paro. No paro. No paro. No paro de trabajar. Entonces, claro, es algo que me apasiona también, Rubén. Mi trabajo, la música, todo esto es lo que me hace feliz a mí, ¿sabes? Claro. Claro, no, no, no. Claro, es así. Hay que currar constantemente. Nadie regala nada, la verdad, las cosas como son. Y hay que aprovechar el tiempo al máximo. Entonces, sí, perfecto, me parece perfecto. Mira, vamos a hablar un poquito de actualidad, ¿vale? Porque, como comentamos, ya estarás harto de preguntas de, en plan, bueno, ¿y cómo haces tu vida y tal? No sé qué. Y eso a mí, como que yo ya me lo sé porque te llevo siguiendo mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo que se deja ver, ¿no? Sabemos todo el mundo. Eso es lo bueno también. Todo el mundo que te ha escuchado, todo el mundo que te sigue, desde siempre, pues más o menos tiene pistas, ¿no? De lo que se ha dejado ver. Entonces, a mí me gustaría saber, actualmente, bueno, ya lo sabemos, pero habrá gente que se haya quedado por detrás y te haya perdido un poco la pista. ¿Qué haces en Estados Unidos? Ahora mismo sé que tiene una gira. ¿Qué es lo que te impulsó irte a Estados Unidos? A mí me ha impulsado mis hermanos de aquí, de Estados Unidos, los que me han impulsado. En plan, fue una cosa... Si te me cuenta que yo en Estados Unidos... Sí, sí, dime, dime. Dime. No, dime, pero es que te he interrumpido. Fue una cosa en plan de decir, bueno, me piro, ¿sabes? Me lo han dicho, me piro y voy a probar aquí o... Mira, en un periodo de tiempo, vamos a decir, corto, de tiempo atrás, mi vida ha sufrido una serie de injusticias, ¿eh? Y una serie de cosas muy horribles y muy crueles contra mí, ¿sabes? Contra mí. Sí. Que tengo un pasado, que tengo unos antecedentes, que tengo... Oye, ¿eh? Tengo un pasado detrás, un poco... Tú ya me conoces, ya me conocéis todos, ¿no? Sí. Entonces, cuando me ha pasado que todo el mundo sabe lo que ha pasado y lo que pasó, ¿eh? La comunidad hip-hop internacional de España no puedo decir lo mismo, lo siento mucho, sí que tengo fans, disfruto de fans que son increíbles, cariñosos, que me apoyan, que han estado conmigo en el peor momento, que todos sabéis cuáles, no tenemos por qué nombrar, ¿sabes? Sí. Pero a mí me ha dado de lado todo el mundo. No todo el mundo, porque puedo decir nombres. Yo puedo decir los nombres de gente jodida, por ejemplo, un grupo totalmente injusto en el panorama nuestro, de hip-hop español, por ejemplo, porque un disco de rap, o sea, un disco de rap, un grupo de rap de verdad, una buena pandilla de verdad, como es gente jodida, no se le ha dado la voz que se le tiene que dar. Pues entonces yo sí se la estoy dando ahora mismo, ¿tú me entiendes? Claro. No, sí, sí, sí. Y como todo eso, te puedo decir unos cuantos más, por ejemplo, yo te puedo hablar de un Kultama, por ejemplo, te puedo hablar también, igual que te puedo hablar de un Pablo X, ¿no? Pablo Stream, que es mi sobrino, que tiene también un programa de streaming, y te puedo hablar de algún que otro más, ¿sabes? Pero si me están viendo algunos compañeros míos del hip-hop, les diré que son unos cubos de basura. Es que si yo estoy aquí por Estados Unidos es gracias a mis hermanos del hip-hop internacional que me han traído a Estados Unidos porque piensan que lo que se me ha hecho a mí, ¿sabes? Pues es una traición total y absoluta al movimiento. Claro, lo que te pasa a ti... Perdón, Rubén. Entonces, a lo que quiero decir con esto, que todos los hermanos míos del hip-hop, que los tengo, los auténticos, los de verdad, me dicen, vente para los ángeles, que vamos a volver a recordar quién eres tú al mundo entero. Eso me parece increíble, la verdad. A mí me parece precioso más que increíble. Increíble no es, porque es mi familia también. Son muchos años conociéndonos. A mí lo que me parece es algo bonito. Me parece algo bonito, algo precioso y algo con lo cual estoy orgulloso de que el hip-hop es una hermandad de gente leal entre ellas. Hay gente fiel entre ellas. ¿Estamos? Sí, claro, exactamente. Representa unión, ¿no? Prácticamente. Claro. Pero, pero claro, yo creo que es diferente en cada sitio, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo en España, en Latinoamérica... En España no hay nada. En España hay tres empresarios y cuatro c***os que tienen su corralillo hecho. Grupos de mierda que no valen un duro, no valen un duro, no valen un duro. Y aquí en Estados Unidos se comen una mierda, por ejemplo. ¿Está bien? Claro, eh... Sí, sí, dime, dime. No, no, es un comentario. Sí, sí, eh... A ver, prácticamente sí que es verdad que es distinto. El que consume rap de verdad se da cuenta de los dos ambientes que hay, ¿no? En Estados Unidos y el de España, claro. Mira, me voy a arriesgar a decirte algo y creo que no me voy a equivocar, ¿vale? Me voy a arriesgar. Tu rap español no escuchas mucho, me parece a mí. Algo escucho, pero... Algo, pero ¿qué escuchas de rap español? ¿Qué hay de rap español? ¿Las cuatro lloronas? ¿Los cuatro lloronas? ¿Los cuatro m***es? ¿Que les gusta hacer trenecitos entre ellos luego? ¿Eso? ¿Los que se pintan los pelos de colores? Cuéntame. ¿Qué escena de Hitchcock hay en España? Ninguna. La hubo. La hubo gracias a CPV, la hubo gracias a un grupo que tenía yo, a un grupo de... o a los violadores, o a los... ¿eh? A todo eso. Pero que no inventen, que no inventen, ¿sabes? Así que ya está. Claro, sí que es verdad que, bueno, estuvimos comentándolo sobre la evolución. Es verdad que ha evolucionado, pero también hay un factor importante, es que la gente que te escuchaba, a ver, yo no soy de esa época, pero sí escucho música de esa época, han crecido. Han crecido, son gente ya mayor, digamos. No yo, no yo. Claro, son gente ya mayor que quizás, a lo mejor, ya no pueda dedicar tanto tiempo al mundo musical, a escuchar, y prácticamente, prácticamente, también estuve comentando con otra persona sobre los conciertos, sobre comprar CDs, no es como antes. Entonces, como que un poco, esa industria como que se ha perdido. La generación de ahora, como hay otro sonido nuevo, no conocen el sonido anterior al que hay ahora. Entonces, como que... Vale, eso está muy bien lo que estás diciendo. Yo escucho todo, ¿eh? Lo escucho todo. Sí, sí. Desde el chaval que me ha... ¡Ey, Miguel! O Sica, que me pare por la calle y me dé su demo. Yo lo escucho todo. Pero después, si tú quieres que yo te dé mi opinión, te la voy a dar, también. Entonces, si me preguntas, te voy a decir, eres una mala copia del Zatu, eres una mala copia de este, eres una mala copia del otro. No puede ser una mala copia mía porque no tienes cojones a rapear como yo, sino también serías una mala copia mía, ¿estamos? Entonces, el cambio generacional está ahí. Yo no puedo, ni tampoco quiero, ¿eh? Cuidado. Me gusta que me escuchen las nuevas generaciones porque me escuchan. Pero yo no puedo pensar como un niño de 20 años ahora, porque tengo casi 50. Y mi generación es diferente, ¿eh? Porque los cambios generacionales están ahí. Pero no está de más que si hay un cierto interés por el movimiento hip hop, porque al menos te enteres, ¿no? De lo que consiste. ¿Qué es lo que hay ahora en el movimiento intentando infiltrarse? Grupos de neonazis. Ya está. Grupos de neonazis, raperos neonazis, pues que sepan todos esos raperos neonazis, entre comillas, que no tienen ningún hueco en el movimiento hip hop, ¿sabes? Y mira que yo tengo amigos en todos sitios, ¿eh? Y que los quiero mucho, ¿eh? Y que los quiero mucho, ¿eh? Tengan la ideología que tengan, los amo con todo mi corazón, doy la vida por ellos, ¿eh? La doy. De un lado y del otro. Pero en el hip hop no tienen ninguna cabida, ¿entiendes? Claro. Hombre, claro, la ideología no tiene nada que ver si comparte el movimiento también, ¿no? Pero también tiene que ver lo que influye... No puedo contigo en absoluto, porque es una ideología supremacista. Y mira que yo doy un mensaje supremacista a mis canciones, ya lo escuchas, pero de que soy mejor que todos los raperos. Y no te estoy diciendo porque tienes este color esto, porque tienes esta constitución lo otro, porque tienes... El movimiento hip hop es un movimiento de inmigrantes. Y punto. Y punto. ¿Sabes? Ya está. Y todo lo que tenga que ver con cierto racismo o todo lo que tenga que ver con cierta cosa extraña, eso no es hip hop. Hombre, claro. Claro, claro, claro. Evidente. Bueno, es que también a día de hoy, como hemos comentado, en España hay mucho mestizaje, ¿no? Los grupos que salen hoy en día. Es que también es verdad que ahora hay más facilidad a la hora de introducirte a la música, porque puedes hacerte ver por las redes, puedes comprarte un micro más accesible, puedes grabarte en tu casa. Antes no tenía toda esa facilidad, entonces como para introducirte en el movimiento tenía que ser muy constante. Vamos a ver. Lo que pasa también es lo siguiente. Antes nosotros, cuando sacábamos discos, las discográficas nos contrataban, pues nos lo daban todo hecho. Nos lo daban todo hecho en cuanto a estudio, en cuanto a ponerle el dinero, vamos a decir. Para el sistema, otra autogestión. Dentro de esta autogestión, pues no te voy a decir que dentro de lo que hay, que el 99% a mí, sin respeto a ninguno, me parece una basura, ¿sabes? Y los exterminaba a todos. Pero por otro lado, creo que todavía hay esperanza con unos cuantos chavales, ¿sabes? Sí, sí. Hay algunos grupillos, algunos chavales por ahí sueltos que... Están haciendo bien. Te puedo decir cosas como, por ejemplo, yo estoy hablando últimamente mucho con Gonedu, de Space Urimi. Pienso que Space Urimi es un grupo, por ejemplo, que lo está haciendo bien. ¿Pero por qué? Porque ellos, dentro del movimiento, están haciendo un estilo que está más relacionado con el electro, con el old school. Y además lo están haciendo muy bien, ¿sabes? Entonces yo soy el primero que digo... Bien por Space Urimi, pero que no me vengan los cuatro chavales, hijos de chavales, ¿sabes? Diciendo que... No, es que... Hace siempre lo mismo. Claro que hago siempre lo mismo y lo voy a seguir haciendo. No me voy a vender ni en mi culo no entra ni al bigote de una gamba. Ni uno. A martillazo. Entonces te voy a exponer una teoría, ¿vale? A ver si te gusta. Sí. El fútbol, ¿qué es lo que es? Fútbol, un deporte, ¿no? Un deporte en el que juegan 11 contra 11 con una pelota, donde el campo de fútbol tiene unas medidas, tiene unas características, tiene unos reglamentos, ¿verdad? Claro. Y tú coges a los jugadores de fútbol y le pones tacones, claro que están jugando al fútbol, por supuesto, pero ahí ya hay algo raro. Y si los viste ya de gitana, como en la feria ya, se ponen a jugar con tacones y vestido de gitana. ¿Por qué? Porque es que hay que hacerlo, hay que evolucionar. Toma. Esto para todos, para todos los que dicen que hago lo mismo, ¿sabes? Toma. Para todos ellos. Porque el fútbol son 11 contra 11 y siempre es lo mismo. Pero nadie se pone tacones, nadie se pone falda, ni nadie se da por el culo entre sus colegas como los raperos españoles, por ejemplo. Aclarando esto, claro, por las palabras que dice y tal, supongo que habrá caído muchas críticas sobre ti por mantener el rat tan puro como siempre, porque desde que empezaste hasta ahora siempre así tuvimos. Disculpa un momento, un inciso. ¿Sabes lo que le pasa a la gente que ven esto? Claro. Esto lo vemos todos, esto lo vemos todos, pero soy más feliz con mis papas fritas y huevos haciendo lo mío que no vendiéndome como habéis hecho todos, ¿sabes? Con la alegría, con el zaza, zaza, la alegría, toma, toma, ¿sabes? Exacto. Bueno, ahí también marca a la persona, ¿no? Cómo es. La diferencia es de que si yo estoy hablando de muerte, destrucción, satanismo, droga, tráfico, pandillas, a lo mejor te sorprendo, a lo mejor te sorprendo, brother, a lo mejor soy un poco más humano que todos los que van por ahí de ragapandas y de fumapetas, ¿estamos? Que luego son unos perros. Unos perros y unos cobardes, por supuesto. Porque una cosa es hablar de mí por la red social a esa distancia tan buena y otra cosa es de mí a mí de la diferente. Es diferente, claro. Bueno, yo creo que esta pregunta ya se ha respondido antes, pero... A ver, es que ya no me acuerdo de cómo lo estamos haciendo. Pero te digo, ¿vale? Sé que hay diferencia, ¿no? Pero quiero que me la digas tú. ¿Qué diferencia hay entre el rap en Estados Unidos y el rap en España, no? El movimiento, el ambiente, el apoyo, el... como los conciertos... También diferenciar lo que es un rapero y un MC también. O lo que es una mezcla, ¿no? Porque los raperos normalmente solo lo hacen por dinero y el movimiento hip-hop les importa una mierda, ¿sabes? Entonces pueden trabajar un poquito más o totalmente por el dinero. Los MC son diferentes, los MC amamos el movimiento. Y en un momento dado no nos importa tanto el dinero. Aunque yo viva de la música durante tantos años y tenga que, bueno, que vender mi música. Pero siempre con una... con una fidelidad hacia mis principios y hacia mis valores, por ejemplo. Porque se trata de no traicionarse a uno mismo, ¿no? Hombre, claro. Eso de tener que vender tu música es algo normal. Aquí toda la gente tenemos que comer. Prácticamente tú vendes tu arte. Pero no vendes tu arte a un, digamos, a un costo de que dejas de ser tú mismo. Tú eres tú mismo y sigues vendiendo. Eso es lo importante. Exacto, exacto. Muy bien. Gracias, Rubén. Eso es lo que quería explicar. Eso es lo importante. Entonces, claro, como hablamos del dinero, el dinero es muy goloso y al final termina haciendo cosas que... ¿Por qué? 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 Yo no me he dejado llevar. No, no, claro, claro. Por eso digo que ha cambiado todo el ambiente y aparte, pues, de la evolución que ha habido, ya no sé una evolución en el rap, porque es lo que te he hablado del mestizaje, ¿no? Que ha empezado a mezclar... El mestizaje de mierda, lo odio. Y mira que en el hip-hop se emplean samples y hay que escuchar todo tipo de música y hay que hacer... Claro. Pero no las fusiones de mierda, ¿sabes? Que si flamenquito con rap, que si mierda con rap, que si pollas con rap. Está últimamente muy de moda, ¿eh? Eso de... Mucha gente escucha rap, pero por el... Me limpio el culo. Por la moda que hay. Me limpio el culo. Me limpio el culo. Me da igual lo moda que esté, Rubén. No, claro, no, no, no. Que cada uno es libre de pensar... El flamenco es flamenco y punto. Y que no se llame flamenco tampoco cualquier cosa, ¿eh? Claro. Porque no lo voy a permitir. Me he criado con gitanos en mi barrio. Sé perfectamente lo que es el flamenco, compadre. ¿Sabes? Estoy orgulloso de tener las influencias que tengo yo de mis hermanos gitanos. Y yo sé bien perfectamente lo que es el flamenco. Igual que sé perfectamente lo que es el rap. Y al igual que sucede con el flamenquito ese asqueroso, ¿sabes? De payo rabugo. Pues lo mismo sucede con el rap. Claro. Es que es diferente también de dónde proviene el rap y de dónde sale, ¿no? Porque no es el mismo rap que se hace, por ejemplo, en Madrid, que a lo mejor es el que se hace en Sevilla. Y también depende con qué te hayas criado, ¿no? Con quién te hayas... O sea, quién hayas escuchado, quién hayas tenido tú de influencia también, ¿no? Claro, pero ¿sabes qué pasa? Es curioso esto que dices, porque yo las influencias que he tenido no vienen del rap. Las influencias que he tenido yo vienen de la música clásica y del heavy metal. Un poco raro, ¿no? Claro. Claro, tío. Sí. Dice, pero ¿cómo que dice este tío? Claro que he tenido influencias dentro de los raperos. Claro, hombre, y que tengo referencias, por supuesto. Pero mis influencias directas tienen más que ver con el heavy metal, tienen más que ver con la música clásica, con el ocultismo, con el esoterismo y con todo este tipo de disciplinas, ¿sabes? Claro. Bueno, otra pregunta que es similar a la anterior. ¿Tú notas que allí en Estados Unidos son más conservadores que en España? ¿Con qué? Con el movimiento en general. Con el hip hop en general. En Estados Unidos pasa lo mismo que en el mundo entero. En el mundo entero. Quedamos los que estamos. How many remain? Dice mi hermano Sticky Finger en mi disco haciéndome el intro. How many remain? Tú dices que estás, todos decís que estáis. Yo no os veo. Yo no os veo. ¿Sabes? A los niños en España y a los dos o tres los pueden engañar. Estas son las referencias del rap mejores que hay porque tal, porque no sé cuánto. Me limpio el culo y me lameis los huevos todos los raperos. Por debajo. ¿Sabes? Todos. Me coméis a todos. Porque todos sois unos traidores, todos habéis ido por el dinero y todos sois unos hipócritas. ¿Sabes? Y que Dios bendiga a mi amigo el Benex. Y que Dios bendiga a mi amigo el Aníbal. Y que Dios bendiga al Benex Chico. Y que Dios bendiga al Chal. Y que Dios bendiga al Jesse. Y que Dios bendiga a él y a todos mis amigos. ¿Sabes? A los otros no. Los otros que se mueran. Por lo que me acabas de decir, aquí en España se mueve mal la cosa por interés, ¿no? Por supuesto. Bueno, interés va a haber en todos lados. Lo que te digo es que aquí el movimiento es Kip Kopp. Los que estamos, los que estamos. Y esto va a ser siempre lo mismo. Pero puede haber un interés compartido, que también es importante, ¿no? Aparte del interés por ti mismo y que se aproveche de ti. Porque aquí, yo a la que he llegado aquí, que ya me dijo el Jack, mi hermano, que vamos, miga, el Psycho de Mayo, vamos a ponerte a punto. Vamos a hacerte la puesta a punto. Yo todos los días recibo instrumentales de productores que no digo ni los nombres. No los voy ni a decir. Porque yo no soy rapsnitch, como hay por ahí. ¿Sabes? Pero, ya os digo, yo aquí no veo a nadie. Yo aquí no veo a nadie. Claro. ¿La gira que estás dando actualmente? La gira que estoy en Chile. Ahora estoy en Estados Unidos, donde haré unas cuantas fechas más cuando termine Estados Unidos. A ver, voy haciendo la gira por el continente, vamos a decir. ¿Sabes? Más que por Estados Unidos, porque Chile es latán. Claro, latán, claro. En Chile me viene a Estados Unidos. Mi hermanito en Limón me está haciendo ya los conciertos, va a empezar a organizar los conciertos de México. O Sergio, otro amigo mío. Hay movimiento y buena cosa. ¿Y en algún futuro te pasará por aquí, por España? Hombre, claro. Yo vivo en España. Sí, no, pero me refiero. Pero me refiero. Claro, no, no, no. Pero me refiero. ¿Quedarás una gira en España? Hombre, si tienen dinero para pagarme, sí. Que no creo. Que no creo. Y cuando los colectivos estos de LGTB, HJK, LMN, todo eso, y los colectivos de Mujeres Indignadas, y los colectivos del No a la Violencia, y los colectivos de mierda esos, podré volver a actuar en festivales. Sí, ¿no? Y otra cosa que voy a decir, ¿están fritos mis fans? Porque yo veo un concierto en un festival. Están fritos. Pero los promotores, no. ¿Cómo vamos a meter al chusma ese en los festivales? Eso me lo han dicho mis promotores. ¿Qué pasa? ¿Qué te molesta? ¿Que te diga la verdad en las canciones? Claro, nota que también hay un poco de presión en ese aspecto por el tema de que, claro, tus temas son temas muy directos, ¿no? Puede sonar violento, pero para la persona que realmente te consume y realmente analiza el tema, es un tema bastante potente y bastante culto, ¿no? Es que solamente la gente, la gente sencilla, que solamente escuchará por encima, escuchará cuatro palabrotas y poco más, ¿sabes? Es mucho más profundo y es mucho más denso. Claro, por eso te decía, te digo esto, por el tema de que si alguien de verdad te escucha, los verdaderos, sabes que eso no es así. Y que hay mucho más que eso. Lo que pasa es, claro, la gente va a ver lo que va a ver por encima porque no se para analizar los temas. Yo soy muy... analizo mucho los temas. Lo comenté la otra vez con hermano L. Digo, yo hay veces que no disfruto tanto por analizar mucho el tema. Le doy mucha vuelta al tema. Por ejemplo, ahora que está hablando de mi compañero Alolo, es un buen ejemplo de buen artista que sigue, que continúa haciendo lo que ha hecho siempre y cada vez lo hace mejor. Está bien que diga, está bien, escuchar de Alolo, está bien. Ahora, ¿sabes? ¿Por qué? Porque puedo poner un ejemplo y a ver si va a parecer que yo soy aquí el enemigo de todo el mundo. Yo soy el enemigo de todo el mundo en el rap. Porque jodio a todos los raperos, no puedo ni ver, hijos de puta, no puedo ver ninguno. Lo demás todo bien, tío. Sí, bueno, también por eso te digo que también hay que saber diferenciar una cosa de la otra, ¿no? Bueno, se puede tener... es como un equipo de fútbol, ¿no? Cuando me enfrento, por ejemplo, con un equipo y ahí está mi compadre, ¿sabes? Bueno, en el campo es un rival, pero fuera... Esto es un buen ejemplo, un buen ejemplo. Fuera puede ser un coleguilla que quizás nos podamos tomar una cerveza y hablar de otra cosa, por ejemplo. Bueno, Ibría, hay una pregunta curiosa que me dijo mi amigo, que es súper fan tuyo. Vamos, me dijo, dile que le tengo más respeto que a mi padre, prácticamente. No, hombre, no, que no digas eso, que no digas eso. Y me preguntó, porque es curioso, por un tema, por un tema en concreto que te preguntase. Y ese tema es un tema que tú tienes con Hasse, que es romántico, ¿no? Por así decirlo. La balada de un hombre peligroso. Es un tema único, que nosotros por lo menos lo vemos así, porque... La balada de un hombre peligroso, dices, ¿no? Creo que sí, pues, ese tema, que es algo romántico, ¿no? El disco de Hasse en un recopilatorio, en el Spanish Language o algo de eso, ¿no? Sí, creo que sí, no estoy muy seguro. La verdad que no me acuerdo muy bien del título. Sí, salió en el Spanish Language en la segunda parte. Sí, sí, salió, salió. Pues mira, ese tema fue, precisamente, precisamente, ese tema fue porque hablando y escuchando y tal, yo soy muy amigo de Javier Ojeda, de Danza Invisible, el vocalista de Danza Invisible. De hecho, hay un videoclip hecho que él sale como si fuera el autor de la canción. Y una vez de fiesta, ¿no? Me dice Javi, dice, Miguel Ángel, ¿por qué no pruebas a hacer un día solo, tío? Algo bonito, ¿no? Algo así. Digo, eso no va a ser posible, Javi. Entonces, como te explicaba, Javier, pues, me propuso eso un día de que estaba de fiesta y con el tiempo lo llegué a hacer, ¿sabes? Sin pensar en ninguna persona en especial. Simplemente, ¿qué le podría gustar a una chica si le dijera cosas, no? Ya está. ¿Qué le diría yo a una chica para enamorarla? Así fue la canción, un poco la idea era esa. Claro, es un poco raro, ¿no? Porque nosotros cuando lo escuchamos, hostia, el sicario que es un poquito así hardcore, un poquito violento con sus letras, tal, no sé qué, y saca algo un poquito más romántico y digo, uy, aquí ha pasado algo, ¿eh? No, pues no había pasado nada, porque la verdad que en ese momento yo no estaba relacionado, la verdad. Pero, pues, sí que fue bonito hacerlo. También invito a los raperos, si tienen huevo de hacer una canción de amor mejor que la mía, ahí están tardando. La verdad que fue una canción que es que va motela, vaya. Nada más que salió mi amigo, vamos, mi amigo, que él te escucha 100%, si no te digo todos los días, poco farta. Dile que está haciendo muy bien. Se está educando muy bien el oído, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, quería preguntarte otra cosa, ¿vale? Si tú volvieras a nacer, ¿volverías a coger el oficio este de la música del rap? ¿O se te ha quedado algo por detrás que tú quisieras hacer, pero con la música que te ocupa tanto no puedes? ¿Quisieras hacer otra cosa? Mira, yo de lo único que me arrepiento en la vida es de haber hecho daño a gente sin ninguna intención de haberse lo hecho. Nada más, volverías a repetir esta vida una y mil veces. O sea, volverías a estar en la música, no quieres hacer otra cosa que no sea la música. Ya no te hablo por eso, ya de lo que te hablo de la vida es solamente volver a nacer a mi hija otra vez, como la vi nacer, ya con eso vivo otra vez todas las putadas que sea. Claro que... Te has comprendido. Sí, no, 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 sí, sí, te comprendo perfectamente, pero claro, quisiera saber si te gustaría dedicarte a otra cosa, me refiero, aparte de la música. Yo ya me dedico a otras cosas y la gente que me conoce en intimidad y en privacidad y que me conoce de verdad, no por haber convivido conmigo durante muchos años me vas a conocer también, me vas a saber mi vida real porque yo estoy más del lado de la justicia que de otra cosa. Así que ahí lo dejo, ¿eh? Claro, es que como tú dices, trata de concienciar un poco en tus canciones, aunque parezca que no, porque tus canciones golpean mucho, la verdad. Tiene un sentido violento, como te digo, pero hay gente que como no lo analiza, como te he dicho, por eso no lo termina de coger, ¿no? Por eso también es un... Exacto, entonces, eso está bien, claro, porque mis canciones, mis canciones... A ver, ¿cómo podría yo? Espera, vamos a ver, ¿vale? Mira, mis canciones, la intención de mis canciones es... Tú te vas a una mina, ¿sabes? Y sabes que en esa mina hay oro, lo sabes, o hay lo que... Hay un metal precioso, hay lo que sea, ¿sabes? Pues es algo similar, o sabes que dentro del fango y dentro de lo peor que hay, hay ahí algo bueno, pues esa es la idea de mis canciones, busca la luz dentro de la sombra porque brilla, date cuenta que brilla, date cuenta que no es oscuridad, que es luz. Entonces mis fans que me conocen de verdad y han descodificado mi música, mis fans se vuelven locos con mi música porque es normal, porque han comprendido mi música, ¿estamos? Claro, claro, claro. Tampoco es muy difícil, ¿no? Porque tu música es única, realmente, es única, nadie lo hace igual que tú, no hay una persona que te diga, pues este chaval se parece a tal, no hay ninguna comparación, ¿no? En ese aspecto. Ninguna, ninguna. Ninguna. Claro, por eso te digo que no hay ninguna comparación en ese aspecto. Pero ninguna no por nada, porque, lo vuelvo a decir, lo vuelvo a decir, que todos los raperos sean mis enemigos y todo eso, que yo me monto eso para poder escribir, no quiere decir que haya cosas que estén bien, ¿sabes? Pero, por favor, tened identidad, tened ser respetuosos con vosotros mismos, tened un poco de personalidad, por favor, tío, ¿sabes? Por favor. Claro. Otra pregunta, ¿vale? Quería decirte, preguntarte también, ¿qué consejo, por ejemplo, a una persona que esté iniciándose en la música y esté en el rap, lo que es el rap-rap, qué consejo le daría para que siga su camino y sea un buen camino y siga escalando, siga escalando y que no... El consejo que le daría a mi hija o que le daría a cualquiera, estudia mucho, prepárate mucho, prepárate mucho física, mental, psicológicamente, empieza a ahorrar desde pequeñito o no te dejes llevar por lo que hay por ahí, por los escaparates que hay por ahí, porque mira cómo acaba uno, ¿sabes? A ver, yo pude salir de esa mierda de mundo, pero es complicado y ahí se han quedado mucho en el camino, si no en la cárcel, si no muertos, si no como homeless por la calle, ¿no? Mira, yo estoy ahora con Rey Cuervo, que es un amigo mío, un buen amigo de Ecuador. Él tenía muchos problemas con las adicciones y con las cosas, ¿eh? Y ahí se ve un buen ejemplo de resiliencia, de un chava que estaba prácticamente... Era un desecho. Ahí lo tienes con su doge de puta madre, su casa, su familia, su niña guapazo, mujer guapa, ¿me entiendes? Eso es lo que tiene el movimiento, es que eso es lo que es el movimiento. La superación, la competición, la resiliencia, salir de lo peor, eso es. Sí, eso lo que dice es totalmente cierto, pero sí que es verdad también que la gente que está afuera no lo ve como la gente que está adentro. La gente, me explico, la gente que está afuera lo ve, por ejemplo... En esa época, alguien que escuchara rap, en esa época vistía a Ancho con gorra, tal, ya tenía que ser, por ejemplo, estar consumiendo algo o bebiendo algo o no estar haciendo el bien, ¿no? No estaba bien visto para los ojos una persona que estuviera dentro del movimiento. Hasta hace poco pasaba, yo también lo he vivido. El movimiento de hip hop siempre ha sido un movimiento de drogas, ¿no? De violencia, ¿no? Claro, era todo lo contrario, pero que la gente lo tomaba como que no lo tomaba así, ¿sabes? Porque, claro, también había influencias dentro, ¿no? Veía tú a cualquier chaval fumando también y que hacía un poco de ray, y entonces como que lo enlazaba. Pero realmente no es ese el movimiento, como que se ha mezclado todo, ¿no? Como que se ha hecho otra idea, otro tipo de idea, sin quererlo. Y sigue mezclado, y sigue mezclado. Y sigue mezclado, lo que no podemos hacer tampoco es ser tan... Y mira que yo lo soy, ¿eh? Mira que yo lo soy, yo soy tele radical. Pero hay varios géneros dentro también, ¿sabes? Claro. Yo rap para niños chicos no voy a hacer, ya te lo digo yo, ¿eh? Y ahora, que los niños chicos me escuchen, claro que hay niños... No, no, sí, hay de todas las edades. Porque escuchan, claro que lo hay. Yo escuchaba de pequeñito la polla récord, coño. Claro. No, 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 el público de todas las edades hay. Y el marito te quiero, ¿sabes? No, tío. Claro. Es que es lógico. Hay público... Sí que es verdad y es claro. Al ser una música también la que tú haces muy hardcore, de no es una música para todo el mundo, creo yo. Es una música... Yo creo que nuestro movimiento se asocia mucho al punk también. Al movimiento del punk, creo. Que tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con el hardcore también. Pero ya te hablo de buenas relaciones musicales, ¿no? Claro. Actualmente en Estados Unidos sigue habiendo el mismo movimiento que había en los 90. En plan, lo que se veía en parques, graffiti, bailes en las calles, jams... No, por desgracia no. Por desgracia no. Porque aquí lo que pasa es... Pues lo que hemos... Creo que hemos comentado un poquito por encima. La gente... Mira, yo empecé con esto por amor. Porque me encantaba, porque me liberaba, porque me llamaba la atención. Yo era un niño chico, también es para comprender. Claro. ¿Sabes? A día de hoy lo sigo haciendo por amor. Pero a día de hoy lo sigo haciendo porque es mi trabajo. ¿Sabes? Y son muchos años ya... Y... Y ya no quiero hacer otra cosa en mi vida más que esto. Porque soy muy feliz haciéndolo. Las personas, por desgracia, pues no son felices haciéndolo. Y ahí se ve. ¿Por qué? Porque en el momento que dejan de ganar esto... O en el momento que prueban... Y no consiguen, lo dejan. No, no tiene nada que ver. Mira, por ejemplo, yo a mí me gustaba mucho el graffiti y sigo pintando. Pero llegó un momento que dije... Oye, creo que se me está dando mejor hecho. Aunque soy extremadamente bueno pintando. Ten en cuenta que los estudios de Bellas Artes hacen mucho. ¿Sabes? Pero reconozco que no fue la disciplina que yo... En la que yo empecé, al final, no fue la disciplina que me enamoré. ¿Estamos? Aunque yo estoy enamorado del graffiti también. No sé si me estoy explicando ahora. No, no, sí, sí, sí. Hay mucha gente que ha empezado en la cultura con el graffiti, ¿eh? Exactamente. Y entonces, a lo que vamos es de que... Ha pasado lo que pasa en todos sitios. Hay un movimiento, empieza como un avivamiento, ¿sabes? Donde hay varios los cuales están haciendo bien las cosas. Pero llega un momento en que... Una de dos. O se han echado una mujer que no le gusta el rap y la mujer lo consigue. O viceversa. O por varias circunstancias, ¿por qué lo dejáis de hacer? ¿Por qué no ganáis dinero? ¿Por qué no tenéis fama? ¿Por qué no tenéis los otros? No, hombre, no. ¿Sabes? Sí, a lo mejor también hay varios factores. Mira, es que te digo más. Te digo más. Sí, sí. Yo llevo en esto, pues desde chiquitito. Desde chiquitillo. Ya hará como casi 30 años ya que llevo en este movimiento o más. ¿Sabes? O más. Pero... Yo soy muy feliz, tío. Yo soy muy feliz. No me hacen falta muchas cosas más para ser feliz. ¿Sabéis? Creo que lo que acabas de decir es importante, ¿no? Ser feliz haciendo lo que te gusta. Porque si eso que te gusta deja de hacerte feliz y sigue haciéndolo, creo que se convierte en trabajo y ya no es... Mira, te digo otra. Porque quería enlazar algo, pero como me has dicho, te he escuchado. Sí, sí, dime. Yo en todo este tiempo que llevo, ahora mismo, es cuando yo me estoy sintiendo... Bueno, desde que hice el disco con DJ Audaz, con Onyx, con todos estos hermanos míos, ahí es cuando yo me empiezo a sentir realizado. Me empiezo a sentir realizado y a decir... Qué bien estoy. Y ahora mismo, en este presente, te digo igual. ¿Sabes? Y me ha pasado un montón de tiempo, porque la gente, cara a la galería, la gente está viendo, uy, qué bien vive este. Uy, uy, pues qué gorra es más guapa, uy, qué sponsor, uy, qué mujer más guapa tiene, uy, qué no sé qué, qué... Uy. Pero cuesta, familia, todo eso cuesta. Claro, lleva un curro detrás. Claro, lleva un trabajo detrás. Y lo que es más importante, lleva un mantenimiento. Exacto. Entonces yo no puedo, aparte que no quiero, porque ya sabéis, yo lo que no puedo hacer, si mi murciélago es color negro, con los ojos rojos, y los colmillos impregnados en curaré, yo no lo puedo pintar de rosa y que los colmillos estén impregnados de gelatina de fresa, tío. Ni lo voy a hacer. Tranquilos que no lo voy a hacer. Que quede claro. Otra cosa que estaba hablando, sobre todo cuando has dicho que has trabajado con DJ How Das, creo que has pronunciado. DJ How Das, claro, DJ Onix. Creo que sacaste el disco de Justicia Belanta con ello, ¿no? Sí, señor, y ahora estoy haciendo el segundo disco y otras cosas más. Bueno, ese disco ha sido tu renacimiento. Totalmente. Pero, a ver, no se trata de mi renacimiento porque yo no me llegué a morir. Intentaron matarme, intentaron destruirme, humillarme, ¿sabes? y se comieron toda mi se comieron y todavía siguen chupando y no se va a gastar nunca. No se va a gastar nunca y van a tener mi poca toda la vida ya porque nadie, nadie jamás va a limpiar la cagada que hicieron. Nadie. Claro. Bueno, sí, lógicamente, ¿no? Pero, bueno, hay veces que hay cosas que deben de pasar, ¿no? Para darte cuenta también de otras cosas, ¿no? Yo como creyente, yo como persona creyente, muy creyente en Dios, pues lo veo como, Miguel Ángel, si no te das cuenta tú, claro, o después de tantos años, buenos amigos diciéndome, creo que que estás ciego. Sí, es verdad que claro, sí, es verdad que no te estás dando cuenta de nada, es como el con nudo que le ponen los cuenos y lo sabe todo el mundo menos él, pues lo mismo pasaba conmigo, con la música, con mi grupo, lo mismo. Claro, pero ya no, pero ya no. Hasta que no te estampas, claro, no lo ves, da igual la gente. Entonces Dios, mi señor todopoderoso, ¿eh? permitió que sucediera eso. Que hay veces que pasan desgracias, pero no son tan desgracias porque viene bien, ¿no? Para que tener en cuenta. Efectivamente, efectivamente. Claro, eh, tío, eh, me está gustando bastante la conversación, estoy aprendiendo bastantes cosillas y tenía eso, curiosidad sobre ti, ¿no? De lo que hacía en Estados Unidos, está guay, tío, de que haya mucho apoyo por allí, muchos movimientos, sí que es verdad que me has dicho que se ha perdido un poquito, se ha perdido un poquito la cultura por las calles, ¿no? Por los parques, ¿no? No es lo mismo que era antes. No es lo mismo, no es lo mismo que haz como en los 90, por ejemplo, yo te puedo hablar que tuve el gusto de vivir en Nueva York, eh, 98, 99, esa época, y yo he vivido eso, como lo han vivido algunos amigos que tengo que ya me están, que ya me están escuchando y están diciendo qué razón tiene el Miguel Ángel, ¿no? No es lo mismo, pero por ejemplo, en este último viaje que he hecho a New York, que por cierto, salió todo muy bien, Queens, Queens era maravilloso, Queens era, uf, Queens Boulevard en Projects, Projects es increíble, porque era, todavía quedaba eso, en Queens. ¿Quisieras tú volver a los 90 o quedarte en la actualidad? Es que yo no soy de mirar atrás, Rubén, yo no soy de mirar atrás, porque tengo un pensamiento un poco progresista, pero yo sé cuándo detener ese progreso, porque de tanto progresar, de tanto progreso, ¿sabes? hay que saber cuándo esto ya, que deje de progresar, porque esto no puede progresar más, te voy a poner el ejemplo del arroz ahora, el arroz tiene un tiempo de cocción y punto, como quieras darle más tiempo, o quieras prosperar en el arroz, progresar en el arroz, te vas a cargar el arroz, y ahí vienen luego las moridas, que si me pinto los pelos de colores, que si mi colega me la mete por la noche de MDA, yo se la meto a él, ¿eh? Luego pasan las cosas que pasan. Claro, sí, lógico, hay que tener en cuenta esas cositas, y también cubrirse bien las espaldas, y saber con quién va y con quién no, pero bueno, eso te lo da también el tiempo, y la experiencia, y bueno, tú ya de eso tienes de sobra, me parece a mí. De sobra no, yo no, yo soy un ignorante de la vida, y cada día más, porque, porque quién me iba a decir a mí, intentándome volar los cezos, hace como un año y pico, porque es lo que quería, me quería acabar con mi vida, y me daba igual morirme, me daba igual, a estar aquí ahora, como estoy, la verdad, es que ha cambiado bastante, tío, la situación, y eso se llama justicia, se llama justicia, y se llama karma también, exacto, exacto, dice que eso funciona, el karma, que luego vuelve también, eso a veces, a veces puede ser coincidencia, o a veces no, pero bueno, cada uno es verdad, que siempre tiene su merecido, y esa frase, siempre tiene mucha verdad, detrás, aunque no lo veamos tampoco, Miguel, yo creo que hemos hablado, de bastantes cosas, bastantes cosas interesantes, por mi parte, yo me lo he pasado, me lo he pasado muy bien, si quieres añadir algo más, puedes añadirlo, alguna experiencia, que hayas tenido, y el sicario, se ha visto manifestado, unas cuantas veces, pero todo está bien, no pasa nada. Oye, para cerrar ya, quería también preguntarte, una anécdota buena, que hayas tenido, en plan en la música, en un escenario, o algo divertido, que te haya pasado, en un camerino. No lo sé, no lo sé, porque hay muchas anécdotas, y muchas cosas bonitas, por ahí, y muchas curiosidades, pero bueno, de que me acuerde yo, bien acordado, de una vez que íbamos, para Torreón, a cantar, yo estaba dormido, en la furgoneta, y me despertaron, con una, con una, un subfusil, aquí en la cabeza. ¿En serio? Que eran los, era un reten que había, de federales, pues mirando a ver si, eran México, a ver si éramos, en fin, traficantes, o éramos lo que fuera, y así me desperté, con un toque aquí, a ver, que no me encañonaron, que me hicieron así, me llamaron la atención. claro, hostia, tú puedes ir a TV, ¿no? Imagínate si me acuerdo. Madre mía. Y luego, nada, se abrió la furgoneta, ya vio que no había nada, se veía que éramos nosotros, y todo bien. Y, y otra anécdota, pero mala, que no, que bueno, que... Te parece buena esa anécdota, pero bueno, bueno, dentro de lo que cabe, te desperté un poquito divertida, ¿no? Digo, hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes qué? ¿Dónde me he metido? Mira, qué anécdota no, pero hoy me he enterado de, y es que yo me olvido de las cosas mal a paso, tío, ¿no? Y, pero hoy, pues me he enterado del fallecimiento, de un maestro mío, creo que de mi primer maestro de graffiti, como pueden ser también el Mast, Ojes, el Gallardo, se ha muerto el Mata, ha fallecido el Mata, y estoy, he consternado un poco, ¿sabes? ¿Por qué? Porque son cosas que no te esperas, brother. Claro. Por eso, por eso os digo, por eso os digo, que hay que disfrutar de la vida, porque después se muere uno, y no des por culo a tus hermanos y a tus colegas, hombre, no vendas a tus amigos de toda la vida, hombre, no los vendas, tío, no los vendas, chivatos de la policía, no lo hagas más, hombre. Claro, hay que tratar de disfrutar, porque sí que es verdad que, que en cualquier momento, pues, uno está con el pie en el otro barrio, ¿no? Y ya está. Vivir cada uno libre, a su aire, sin meterse en lo, en lo de los demás, hacer lo que, lo que cada uno... Lo que no se puede hacer daño a alguien. Claro. Y más a un hermano, a un amigo, ¿sabes? Eso no. Claro. Pues Miguel, tío, de parte de mí, tío, esto ha quedado genial, me ha encantado la entrevista, yo estoy súper a gusto, espero que tú también. O yo sí, no sé si yo sí. Que eso es importante, espero que... Te has hecho una entrevista chula, fluida, interesante, buenas preguntas, estás guay, eres educado, lo estás haciendo bien, pienso que el formato del programa también está muy chulo, y así que estoy agradecido por eso. Yo algún día, dentro de poco, quiero hacerlo presencial, si tú estás por aquí... Pues nada, pues la haremos. Te intentamos traer para acá, al sitio, y lo hacemos aquí, porque vamos, se han quedado seguramente cositas por detrás también, y tampoco quiero alargarlo tanto, porque quiero que sea algo compacto y bueno, entonces no es necesario tampoco alargarlo tanto, pero sí que es verdad que quisiera hacer una segunda, pero esta vez, cuando tenga todo preparado y presencial, como tú estés por aquí. Lo haremos. Pues dicho, tío... Quiero enviar un saludo a toda la comunidad de HipCop, latina, todos los que hablamos en español, a todos mis hermanos aquí en Estados Unidos, hispanohablantes, tanto a todos los morenos como a todo el mundo de aquí, y bueno, deciros que... que me tenéis que matar antes de que deje el rap yo, me tenéis que matar, ¿vale? Pues lo dicho, tío, encantado, un placer de haberte tenido aquí, tío, un ídolo, un referente para mí, ya lo sabes, y para mi amigo más. Bueno, un saludo para tu amigo también, y mira, se me olvida decir un saludo para todos los chavales que se lo están currando mucho en Málaga, como por ejemplo el Zacrillo, el Zacro, lo está haciendo muy bien, ha sacado un disco chulísimo, me gustaría darle un poco de promoción y alguno más que se me olvida, ¿de acuerdo? Bueno, no se me va a olvidar mi Enrique, por supuesto, mi Enrique es un figura, por ejemplo, mi Fernandito del Barrio, ex-Supreme, y ya os digo, se me olvida, gente, no os enfadéis si se me ha olvidado alguno, ¿vale? Que ya sabéis que os quiero mucho. Pues nada, Miguel, tío, un placer, y cuídate, y espero que te vaya todo genial por allí, por Estados Unidos, y que sigas viviendo durante muchos años de lo que te gusta, tío, porque te lo mereces, la verdad, tiene un carrerón increíble las cosas como son. Muchas gracias, amigo mío. Por cierto, que si están tardando los envíos, que estoy aquí, chicos, que no pasa nada, que todo llega, tío, todo llega, los relojes, los muñecos, los vinilos, las camisetas, los cuadros, todo llega, tranquilo, hombre, que no pasa nada. Pues nada, Miguel, tío, un placer, y hablamos, tenemos otra pendiente, pero presencial. Vale, de todas maneras, ahora conversamos más después de la entrevista. Perfecto, Miguel, tío, pues encantado, ¿eh? Lo mismo, muchas gracias por haber contado conmigo para la entrevista, y lo estás haciendo muy bien, así que ánimo. Muchas gracias, tío, nos vemos, saludos. Venga, un besote, hasta luego.